Hola a todos, hoy mi suegrita nos va a preparar unas deliciosas albóndigas caseras, vamos con la receta. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocinando con mi suegra, yo soy Patti la suegra y el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas albóndigas muy fáciles y sabrosas. Y para eso vamos a necesitar carnita molida, vamos a necesitar cebolla, pimienta, tantito orégano, un lletito de ajo, jitomates, un huevo, un poquito de arroz del día anterior, sal y chile chipotle, ¿ok? Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, ahora vamos a hacer piso de la, bueno, el sazón de la carne, vamos a sazonarla, vamos a poner el ajo, las pimientitas, el poquitito de orégano que lleva, lleva nada más como para darle un ligero sabor, salecita, y vamos a molerlo. Extraño a miel, extraño a miel porque es la que me ayuda a hacer esto. Yo también la extraño suegra, al mocajete no tanto, ¿eh? Miren, ya quedaron los condimentos bien molidos, ¿ya vieron? Ahora le vamos a incorporar un poquito de vinagre blanco. A ver, un poquito más. Para poner a sazonar la carne. Y ahorita vamos a poner a sazonar la carne aquí, ¿ok? Bueno, ya vamos a incorporar la carne aquí en el mocajete. Para empezarla a sazonar, la vamos a revolver toda con el guiso. Y la vamos a dejar ahí mientras vamos a poner el jitomate y todo lo demás a la lumbre, ¿ok? Ahorita la voy a revolver. Bueno, como verán, ya revolvimos la carne, ya con todo el sazón, y la vamos a dejar un rato ahí para que agarre sabor. Y de mientras, vamos a proceder a hacer la salsa, ¿ok? Vamos a picar el jitomate y a ponerlo en una ollita. Y ahora le vamos a poner un pedacito así de cebolla, ¿ok? Y vamos a ponerle media tacita de agua. Ya lo vamos a llevar a la lumbre. Ya ponemos el jitomate aquí en la lumbre, ya lo tenemos aquí. Y lo dejamos ahí más o menos por unos 15 minutos. El pedacito que vamos a ocupar se pone a la lumbre porque se ocupa duro. Entonces lo vamos a poner ahí a la lumbre a que se coza. Ya está la salsa de jitomate, ya está el jitomate y la cebollita. Ya están bien cociditos. Y vamos a proceder a licuarlos, ¿ok? Ya vamos a incorporar el jitomate. Lo vamos a poner aquí en la licuadora ya para licuarlo. Le pongo el chipotle. Yo le pongo aquí, antes de licuarla, le pongo dos cucharadas. Y a veces hasta tres, para que le dé el sabor. Eso ya es opcional, depende de qué tanto les guste el chile. Ya quedo la salsa y ahí tengo en la olla aceite que calenté previamente. Y entonces vamos a incorporar la salsa. La vamos a poner a freír. Para que se sazone. La voy a dejar ahí y la voy a tapar. La voy a tapar y la vamos a dejar ahí. Por lo menos yo creo que 10, 15 minutos. Chicas, mientras se está sazonando la salsa, vamos a preparar las albóndigas. Vamos a poner la carne otra vez aquí en este bowl. Y le vamos a incorporar el arroz poco a poco. Bueno, estos son 600 gramos de carne. Y aproximadamente son como tres cucharadas soperas. Ahí va uno checando. Ya quedó bien incorporado el arroz en la carne. Y ahora miren lo que hago con el huevo. Quedó duro, ¿ok? Ya es un huevo duro. Ya está peladito y todo. Entonces yo lo parto así, en pedacitos. Ya quedó el huevito. Entonces vamos a empezar a hacer las albóndigas. Hacen así una bolita. Del tamaño que a ustedes les gusta. Bueno, yo las hago así, medianonas, ¿no? Entonces le hacen esto con el dedo. Y le ponen un pedacito de huevo. Y ya las van haciendo. Las ponen ahí. O sea, son una bolita. Como les digo, del tamaño que ustedes gusten, ¿eh? Yo las hago así, medianas. Con el dedo le hago así. Y le meto un pedacito de huevo. Y vamos a hacer todas. Y ya las vamos a poner en la salsa. Miren la salsa. Ya quedó. Véanla. Entonces ya traje acá las albóndigas. Y ya las vamos a ir incorporando, ¿ok? Vamos a irlas acomodando de esta forma. Así todas las albóndigas. Y ahí las vamos a dejar. Hasta que esté bien, bien, bien. Positita la carne. Y ahí las vamos a dejar. Yo creo que unos 15 minutos más. Ya quedaron las albóndigas. Muy buen, delicioso. Ya les vamos a apagar. Y viene la mejor parte. Probarlas, ¿ok? Bueno, chicas. Ya quedaron nuestras deliciosas albóndigas. Y viene la mejor parte. Probarlas. Vamos a probarlas. Miren cómo se ve el huevito. ¿Ya vieron? Sabrosísimas. ¡Mmm! 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 Sabrosísimas. Si les gustó esta receta, no olviden darle muchos likes. Y si nos siguen por YouTube, no olviden activar la campanita y suscribirse. Gracias, chicas. Las quiero mucho, ¿eh? Y extraño a Miel. Yo también la extraño. Les digo, por favor, y les pido que se cuiden ahorita en esta contingencia que estamos viviendo. Que Dios las bendiga y se cuiden. Besos, ¿eh? Cuídense. Bye. Bye.